Dicho decreto tiene como fin implementar acciones transfronterizas para la eliminación de la malaria, que permita implementar acciones efectivas en ambos lados de la frontera, complementariedad en la atención de casos en puntos de frontera, así como intercambio de información epidemiológica. En enero al mes de agosto del 2020, en Nicaragua se presentaron 12.640 casos en zonas endémicas, por ejemplo en Bilby, donde se presentó la mayor cantidad de pacientes con malaria. Y es que se ha presentado siempre como el plasmodium vivax y el plasmodium falciparum. Solo el vivax, 7.467 casos, y el falciparum 5.173. Sin embargo, los esfuerzos que se han hecho a través del Ministerio de Salud en nuestro país, pues el esfuerzo ha sido grande, sin embargo, han habido zonas que no eran endémicas y que hoy presentan una relación hasta de un 157 de aumento comparados al 2018, al 2019. Quisiera hacer una aclaración en cuanto a la cifra que él da, porque él menciona unas cifras de 12.000 casos que se presentaron, pero la cifra menor que ha tenido Nicaragua ha sido de 9.042 casos, que es una reducción significativa. Por otra parte, hay que expresar que en la década de los 80, Nicaragua llegó a tener más de 70.000 casos. Estoy de acuerdo con él que, siendo una enfermedad prevenible y curable, no debería existir. Dicha aprobación le conferirá efectos legales dentro y fuera del Estado, una vez que haya entrado en vigencia internacionalmente. También va a facilitar libre tránsito de personas entre las fronteras. Todo este esfuerzo lo hace dentro del marco del sistema de integración centroamericano, el SICA. Noticias 12, Darlene Tellez.